A través del Programa de Promoción de la Salud en el municipio de La Paz, la Secretaría de este sector en Baja California Sur lleva a cabo jornadas de prevención del embarazo en adolescente en escuelas secundarias de la capital, en las que personal debidamente capacitado fomenta la cultura del autocuidado entre alumnas y alumnos, con la finalidad de que tomen decisiones favorables para su desarrollo personal. En estas actividades, como la que recién se efectuó en la secundaria de la Colonia Miramar, se dialoga con las y los estudiantes sobre la importancia de que establezcan proyectos de vida. Así lo señaló la responsable jurisdiccional del programa, Marisabel Álvarez Ugalde. Iniciamos con una serie de talleres que tendrán lugar en diferentes secundarias de la ciudad. Estos talleres tienen la intención de promover el plan de vida en los adolescentes y sobre todo enfatizar en la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes. Este es un fenómeno multifactorial que se puede presentar. Tenemos que tratarlo como un problema de salud pública, ya que pone en riesgo la salud de las embarazadas que están en edad adolescente, más propensas a tener complicaciones clínicas. El uso correcto de métodos anticonceptivos y con esto también la disminución de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, pues nos acercamos a estos entornos. Esto en conjunto con la coordinación de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Manifestó que son esfuerzos que se llevan a cabo para fortalecer la educación en salud de las y los adolescentes, de tal manera que cuenten con información oportuna para hacer lecciones que mejoren su porvenir.